¿Demetos Demir y Enjinakurek volverán a estar juntos? Demetos Demir y Enjinakurek, los nombres queridos del mundo de la televisión turca, regresaron a las pantallas con gran energía y pasión con la serie televisión Anfara. Sin embargo, el final inesperadamente corto de la serie molestó a sus fans. Entonces, se volverán a juntar estos dos talentosos actores. Finalmente, surgió la curiosidad de saber si Demetos Demir y Enjinakurek, quienes compartieron los papeles principales en la serie televisión Anfara, se unirían para un nuevo proyecto. La armonía en pantalla del dúo y el interés de sus fans muestran que llegarán a una amplia audiencia si se unen para un nuevo proyecto. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho ninguna declaración oficial. Los directivos y productores de Demetos Demir y Enjinakurek pueden estar en conversaciones para un nuevo proyecto. Los fanáticos esperan ansiosamente noticias de una nueva serie o película en la que estos dos estarán juntos. Demetos Demir y Enjinakurek, conocidos por el éxito de sus carreras, se encuentran entre los rostros más vistos de la televisión turca. El reencuentro del dúo será un acontecimiento emocionante para sus fans y traerá un nuevo aliento al mundo de la televisión. Aunque no hay información clara por el momento, existen fuertes especulaciones de que Emetos Demir y Enjinakurek trabajarán juntos en un proyecto en un futuro próximo. Estén atentos porque parece que el entusiasmo de los fanáticos alcanzará su punto máximo cuando se anuncie un proyecto que unirá.